Hola, hoy les muestro cómo se ve la aplicación Notability en una laptop. Lo primero que vemos al abrirla es una sección en donde podemos ver nuestras notas, una galería y las asignaturas. En la parte derecha de la aplicación podemos ver la sección para tomar los apuntes. Si oprimimos este botón, tenemos la opción de realizar diferentes configuraciones. Aquí podemos ver la configuración de nuestra suscripción. También podemos ver elementos eliminados recientemente y cambiar los temas de la aplicación. En el apartado de notas, si oprimimos clic derecho, tenemos la opción de ordenar los documentos de diferentes formas. En la opción de galería tenemos diferentes productos que podríamos comprar o descargar para utilizar en nuestros apuntes. La sección de asignaturas me gustó mucho, ya que tenemos dos formas de ordenar nuestros apuntes, ya sea agregando un tema nuevo o un divisor. Al agregar un tema nuevo queda, por ejemplo, inglés. Es como una carpeta en donde yo puedo meter mis notas. Pero si yo agrego un divisor, me queda como un desplegable en el que puedo ordenar mejor. Por ejemplo, primer semestre de la universidad, segundo semestre y por dentro podría agregar las asignaturas. Cuando creo una nota se me habilita el panel de edición. En este tengo diferentes opciones para tomar mis apuntes, ya sea escritura a mano o escritura con el teclado. Y listo, eso es todo por el video de hoy. No olvides seguirme y dejarme un comentario para saber que te gustó este video.